El líder del movimiento México Despierta, Julio César Álvarez Santos, fue detenido la tarde de este martes junto a una mujer de nombre Alicia Jiménez, integrante de la organización, por protestar y realizar destrozos en las instalaciones del Congreso de Tabasco, al sureste de México. En compañía de otras mujeres, Alicia Jiménez llegó a la segunda planta del edificio en busca de una audiencia con la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la sede legislativa, Neida García, a quien acusaron de proteger al alcalde de Macuspana, que es sujeto de una demanda de juicio político. La petición fue ignorada y en respuesta comenzaron a forcejear una puerta de cristal para que los elementos de seguridad las dejaran pasar, lo que provocó que uno de los vidrios se rompiera. El grupo de mujeres logró entrar y reclamaron el estado de salud en el que se encuentra una integrante del movimiento, que desde hace varios días mantiene una huelga de hambre. Después de unas horas, policías preventivos ingresaron hasta el tercer piso del Congreso local para detener a Alicia Jiménez por los daños a las oficinas. La huelga de hambre de la otra persona, miembro de México Despierta, es por la negativa de las autoridades estatales y municipales de brindarles apoyo para instalar una maquiladora de uniformes en Macuspana, alegando además la violación de sus derechos humanos. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.